Pues antes de nada muchas gracias Luis por sacar tiempo para chat acá y bueno acabando el año lo que sí queremos plantearte es un poco qué balance hace Samsung del 2013 en el mercado móvil que bueno digamos venís digamos ya con un histórico de ser referencia de ser líder de ser más dependiendo en el mercado con siempre la gama Galaxy en el tope de gama pues casi considerado mayoritariamente franquicia del mercado y bueno nos interesa ver un poco cómo habéis visto este 2013 en el que hemos percibido que ha aumentado mucho la competencia y en el que digamos casi casi todas las marcas potentes han sacado terminales muy 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 buenos pues yo te diría a ver te hablo como Luis de la Peña el año 2013 ha sido un año muy intenso hemos tenido muchos productos y creo que muy buenos y los hemos sacado al mercado de la mejor manera posible como Samsung creo que también los resultados son excelentes son muy buenos porque seguimos manteniendo una buena posición de mercado y al mismo tiempo tenemos unos productos que cada vez son más competitivos y mejorables con respecto al año pasado yo creo que nuestra compañía con su equipo de innovación está haciendo algunos grandes esfuerzos y unos grandes avances y nos permite tener cada vez mejoras en cada uno de los terminales que sacamos y permite al final de hacer la vida más fácil al usuario no yo de hecho yo como persona que utilizo que utilizo los terminales pues cada vez me das cuenta que me facilita mucho mi vida no mi día a día porque cada vez metemos más más complementos más ayudas como puede ser el S-Health como metimos como bien sabéis en el en el Galaxy S4 igualmente también hemos metido en el Note 3 y parece que no pero engancha yo ya estoy muy enganchado y todos los días me veo todos los pasos me meto el deporte que hago y me meto también las calorías no entonces a ver yo creo que en ese aspecto Samsung está dando pasos de gigantes y que creo que seguimos siendo muy competitivos es verdad también que la competencia está ahí pero que creo que es bueno y sano y saludable para todos para que no nos durmamos antes señalaba precisamente al amplio portafolio de productos y a veces pues se acusa o se critica Samsung que es como muy pero que muy amplio es decir que ahí ya hasta cierta confusión cuando el usuario se enfrenta a la marca Galaxy pues en las distintas categorías en las que entráis con esa misma marca entre la gama de entrada la gama media la gama premium el fotográfico el resistente al agua es decir que hay como una sobreexplotación quizás de la marca. Antonio yo te diría que en lugar de sobreexplotación yo creo que lo que Samsung intenta es tener un teléfono para cada perfil de usuario a ver tú has puesto un ejemplo muy bueno no pues con el Galaxy S4 Active pues intentamos llegar a ese público que a lo mejor es más activo que por sus trabajos o por su trabajo pues necesita un terminal que tenga más aguante como me refiero a profesiones a lo mejor como bomberos o ingenieros de caminos que están más en la obra o incluso los mismos obreros o gente que está relacionada con el mar patrullas de la guardia civil del mar bueno pues al final lo que yo creo que lo que de Samsung hace es desarrollar teléfonos para diferentes perfiles o diferentes usos también es verdad que a ver yo como usuario de Samsung también tengo más mayor acceso al producto pues en función de qué o qué voy a hacer el fin de semana o cuál es mi plan pues utilizo uno u otro no porque al final creo que también le puedes explotar más en función del uso que le vas a dar pues tener más características que te ayuden a mejorarlo ¿no? pues no sé si me voy un fin de semana imagínate a cualquier casa rural de España pues a lo mejor me llevo un Galaxy S4 Zoom ¿por qué? porque quiero captar imágenes de buena calidad a lo mejor me voy a la playa pues me llevo el S4 Active es verdad que yo te hablo de una persona que tiene una facilidad de acceso a esos productos ¿no? pero que creo que también desarrollamos estos productos para el perfil del usuario que tenemos comprendo has mencionado al S4 Zoom y es interesante porque bueno ahora tenemos todo un debate de bueno de la cantidad de marcas y fabricantes que están intentando adaptar ese terreno de la fotografía del móvil que ahora están tan mezclados ¿no? el caso es que ahí de nuevo Samsung tiene varias apuestas simultáneas si tiene por un lado el teléfono normal un S4 con el que puedes hacer ya muy buenas fotografías luego el móvil fotográfico luego la gama de la Galaxy cámara y luego la Galaxy NX en la reflex con el aprendizaje que habéis tenido este año de cómo ha funcionado y cómo lo han recibido los usuarios ¿por dónde creéis que van los tiros en este terreno de la fotografía? a ver el mundo ya de por sí está cambiando yo creo que el hecho de incorporar las cámaras cada vez con mayor características técnicas y mejores pues lo que está ayudando es que a lo mejor lo que estaba uniendo son dos mundos que antes no estaban unidos el de la cámara y el del teléfono ¿no? porque hoy puedes tener como bien decías tú el S4 con una buena resolución de cámara y puedes hacer todo tipo de fotografías a lo mejor si quieres ir a un nivel superior y tener una cámara o utilizar una cámara más entre profesional y usuario normal pues te vas al S4 Zoom que yo creo que es una cámara excelente con 10 aumentos como bien sabes donde ya puedes hacer infinidad de cosas casi como un profesional y te permite bueno pues llegar a ese nivel de foto que tú quieres y luego ya nos vamos a un nivel superior que si ya eres un profesional o quieres o tienes esa inquietud por la fotografía te puedes ir a la NX300 pero aquí lo que yo creo que también es lo que está buscando también el usuario de la cámara es la inmediatez la inmediatez de poder en el momento que tú haces la foto pues o bien compartirla con tus amigos o subírtela a tu nube o tienes la inmediatez de poder hacer con esas fotos lo que tú quieras ¿no? que también es en un mundo cada día más rápido pues lo que queremos es hacemos una foto y rápidamente la estamos subiendo en redes sociales o la estás mandando a algún medio y vosotros por ejemplo como medios que sois pues creo que también es un avance ¿no? que podéis hacer una foto y de manera inmediata podéis mandarlo a vuestra redacción para que inmediatamente saquen la noticia ¿no? entonces yo creo que ahí al final pues estamos llegando a tres segmentos y a tres públicos distintos ¿no? con la fotografía Bueno, volviendo un poco al balance del año de 2013 hay un terreno donde si es verdad que incluso a los que hemos valorado muy bien productos como S4 los mayores críticas o los mayores peros que se le ha puesto al dispositivo es que en la capa software Samsung ha hecho un gran esfuerzo por ofrecer un montón de funcionalidades pero que luego el valor percibido o el uso diario de la mayoría de ellas es bajo ¿no? es una de las críticas que más abunda mientras que luego tenéis otra gama que quizás sea la gama Note que te preguntaremos también sobre ella en la que sí parece que el software que añade Samsung si es percibido más favorablemente, si añade más valor por la tipología de producto ¿tenéis ese mismo diagnóstico en Samsung? ¿si? ¿no? ¿con matices? nosotros, a ver yo, no lo veo igual que lo percibes tú o a lo mejor la mayoría de la gente no, no, yo creo que al final el S4 como decía antes, creo que tiene una serie de funcionabilidades que yo personalmente utilizo posiblemente, donde tengamos que hacer un mayor esfuerzo es que como la tecnología va tan rápido muchas veces lo que nos falta es tiempo para explicar todas las cosas que puedes hacer a lo mejor es algo donde tenemos que mejorar ¿no? pero yo creo que también pues tenemos formaciones incluso formaciones al consumidor final que nos permite pues de alguna manera explotar el teléfono en sus máximas, al máximo ¿no? entonces, yo no lo percibo igual que tú y me estás hablando de dos terminales muy distintos el S4 creo que tiene unas funcionabilidades muy buenas que yo utilizo, que a lo mejor el consumidor final no utiliza todas pero a lo mejor es una falta poner esa parte de una mayor formación o explicar mejor todas las funcionalidades que tiene y con respecto al Note 3 aparte que integra una cosa muy distinta ¿no? que es el X-Pen que nos permite hacer mayores cosas precisamente hablando de Note 3 se podría, de hecho algunos lo calificamos como el gran éxito de Samsung haciendo de Samsung es decir, una categoría creada por vosotros y en la que sí se os percibe con un diferencial de calidad y de liderazgo muy alto el tema es que en términos de mercado sigue siendo un nicho muy pequeño comparado con el smartphone de referencia de gama alta que ahora está en los 5 pulgadas ¿pensáis que es un nicho que puede crecer y que incluso podamos pensar en un 2014 en el que el determinada referencia del año de Samsung esté en la gama Note y no esté en la gama Galaxy? ¿cómo lo veis? bueno, yo te diría que yo creo que esta compañía justamente en límites no se pone entonces, con esto quiero decir que no está limitado a un público concreto si no está limitado, la limitación la pone el propio usuario que a lo mejor no lo quiere utilizar el Note 3 junto con el resto de notes que hemos sacado anteriormente creo que tiene una serie de funcionalidades a través del Spend que son muy valiosas y te ayudan en tu día a día a mejorar tu actividad diaria sea lo profesional o personal también te diría, y esto es un hecho que las personas que pasan o han tenido en sus manos un Note son muy fieles al Note son los siguientes que van a pasar del Note han pasado del Note 2 y ahora mismo están pasando del Note 2 al Note 3 tiene un grado de fidelización enorme este producto porque no lo ofrecen otros con lo cual a tu pregunta creo que el mercado es no tiene límite yo creo que es también una cuestión de posiblemente al principio pues podríamos considerar un producto muy nicho donde iba dirigido a un público muy muy concreto pero yo creo que ese ese abanico se está ampliando y estamos llegando a un mayor número de personas yo cada vez veo más notes y pregunto a la persona pues al usuario si lo está utilizando y bueno qué me van a decir pero están encantados y que lo que digo que creo que genera una fidelidad que a lo mejor otros productos no generan Hablando del Note podemos hacer incluso el puente a empezar a hablar de tablets en el que digamos Samsung usted ha dado un liderazgo en ventas en España si lo señalan pues GFK y otros paneles pero que en el que se vea quizás una cierta polarización en el que digamos los fabricantes que están apostando mucho por Android pues quizás se percibe de que el precio de venta de los tablets que están copando el mercado sea muy bajo que hay muchos fabricantes pues de un nivel importador de marca blanca de China marca de un nivel digamos de gama muy de entrada y que digamos que el salto a la gama alta como se propone con el Note 11 pues está siendo más difícil y la gama que si se vende digamos entre combillas es la gama media o de entrada que tenéis con Tab ¿es esa una fotografía del mercado? ¿está cambiando? A ver yo te diría que nosotros en Samsung en cuestión de la categoría de tabletas tenemos diferentes categorías en función del perfil del cliente ¿no? claro, algunas más masivas ¿no? como posiblemente las de menos pulgadas o las de 10 pulgadas wifi o 3G pues a lo mejor son productos más masivos porque también es un precio más asequible ¿no? pero también estamos en ese mercado premium como puede ser con el Note 8 o con el Galaxy Note 10.1 2014 Edition son productos que ofrecen un plus al usuario de la tableta igualmente me pongo en el mismo caso que antes yo creo que el que haya probado el Note 8 o el Galaxy Note 10.1 2014 Edition es una persona que no va a dejar de de seguir comprando esa tableta porque te ofrecen una infinidad de posibilidades que a lo mejor a día de hoy ese segmento, ese mercado sea más pequeño pues posiblemente ¿no? porque a lo mejor por el desconocimiento que puede haber acerca de lo que se puede hacer con una tableta pues a lo mejor entras en un la salda más barata juegas con ella luego pues quieres más ¿no? y no sé vosotros pero yo como usuario de tabletas yo quedaría quiero más quiero más quiero más y eso claro me permite pues el pasar de las 7 pulgadas a la 10.1 a la Note 8 o a la Note 10.1 2014 ¿no? Hablando de tablets bueno, Samsung ha sido el fabricante de la Nexus 10 parece que tiene papeletas para seguir colaborando con Google en la gama de tablets y bueno, nos interesa mucho como se vive un poco desde España desde fuera el hecho de fabricar para Google para Google y cómo impacta eso o cómo percibís que impacta en vosotros como Samsung en España a la hora de vender si es algo que ayuda porque refuerza la marca o si es algo que a lo mejor bueno, como Google incluso cuando va con un fabricante como vosotros es muy agresivo en precio también podéis percibir que de alguna manera os estáis junto a Google haciendo cierta competencia ¿no? o quizás porque Nexus 10 con la venta online ha sido poco relevante al final en el mercado A ver, para nosotros Google es un parámetro estratégico y como tal pues si nos pide colaboración o incluso si la pedimos nosotros seguiremos trabajando en ello yo no creo que anibalice nada nada, simplemente es otro tipo de tableta a lo mejor para una persona un poco más geek que le guste más que no tenga ninguna capa o software que le podamos poner nosotros también existe esa tableta ¿no? para esa persona un poco más Android no sé cómo explicarlo ¿vale? pero que al final yo creo que todo suma no creo que reste, creo que suma cualquier colaboración con partners como Google creo que suma en lugar de restar y bueno ya enganchando y dejándote el 2014 hay una duda respecto a Samsung hay cierta certeza ¿no? de que seguiréis pues un poco con la misma filosofía hay una certeza casi de que bueno estáis recogiendo algo antes de esa crítica a los acabados en el que bueno en el note nuevo ya se percibe cierto cambio pero hay una duda en lo que se supone que es la estrategia de plataformas digamos que bueno, históricamente habéis priorizado Android en los últimos años y ha ido muy bien pero bueno, también está esa nube de que la dependencia con Google que además tiene un fabricante como Motorola pues hace que estratégicamente eso plantea alguna interrogante cuando menos ¿no? y además tenéis un proyecto propio como Tizen del que se oye hablar en la lejanía pero no se ven cosas tangibles ¿cómo va a ser el 2014 con plataformas? a ver, yo creo que déjame terminar con 2013 que creo que hemos terminado muy bien incluso sacando un producto tan novedoso como el Galaxy Gear como sabes, con lo cual yo creo que Samsung al final lo que intenta es esa innovación ¿no? ese sacar producto que se pueda dirigir al público se pueda comercializar en cuanto a plataformas que nos comentas Samsung siempre se ha caracterizado por trabajar con todas ¿por qué estamos a lo mejor más con una que con otra? pues porque la demanda del público pero que pasado mañana hay una demanda mayor hacia tabletas o ya sea telefonía Windows pues seguramente estará Samsung que hay una demanda mayor hacia una tercera plataforma como puede ser Tizen pues también estaremos ahí yo creo que en ese aspecto Samsung es una empresa que está abierta a colaborar con terceros y que al final pues también estamos un poco al hilo de lo que pueda demandar el consumidor por tu tiempo ha sido un placer conversar contigo y bueno espero que podamos repitir el año que viene seguro